A mí Tomás nunca me cayó del todo bien, pero la verdad es que sí parecía que había cambiado para mejorar. Oye, pero ¿sí es cierto que le pegaba a su mujer? Mira, Anabel nunca lo reconoció, pero tampoco, por más que lo intentara, podía ocultar los golpes. Pues yo no sé, pero hombre que le pega a una mujer, perdóname, pero no es hombre. Te juro que cuando Anabel desapareció, yo juraba que Tomás la había matado. Luego tuve que tragarme mis palabras porque apareció ella toda quemada en la pensión. Pobrecita Anabel, que descanse en paz. Lo único que lograste fue que tu mamá se largara de la casa. Felicidades. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso, papá? La estuviste presionando, manipulando, y he aquí el resultado. Eso no es cierto. Mira, Magali, si no logras hacer que tu mamá regrese a la casa y se olvide de la estúpida idea de que tú vuelvas a vivir con nosotros, te juro que te corto toda la ayuda. Y esto va en serio. La verdad, yo no sé muy bien cómo están las cosas y he preferido no preguntar. Pero, a ver, las acciones que tiene Tomás ahora son obviamente las que tenía Lomeli antes, ¿no? Eso es lo que siempre se ha sabido. Pues qué raro, ¿no crees? Eso es lo que yo pienso. ¿De dónde sacó dinero para comprarla? A ver. A ver. A ver, Raquel. Tú no puedes continuar sin comer. No seas necia. Tienes que comer. Ahora que si tú te quieres morir de hambre, pues allá de tú es tu problema. Es una lástima porque la verdad es que está muy bueno. Yo mismo lo hice. Mira. ¿Comas? ¿Por qué tengo que tener la culpa de todo? Yo no tengo nada que ver con la decisión que tomó mamá de irse de la casa. Ay, por Dios, deja de llorar. A estas alturas ya no te queda estar en plan de víctima. Eso es lo que yo soy, papá, aunque tú no te quieras dar cuenta. En dado caso, Magali, eres víctima de ti misma. Cosechas lo que sembraste. Hija, no quiero que te vuelvas a quedar otra noche en Vela cuidándome. Me gusta estar aquí contigo, mamá. Pero no es necesario. Aquí me están atendiendo muy bien y yo no quiero que tú te vayas a enfermar. ¿De verdad ya te sientes un poquito mejor? Sí. Y muy contenta por todo el cariño que tú y Polo me han demostrado. Ay, no, te juro que no puede ser, Dios mío, no. Ya no sé ni qué pensar, Franco. Ya, Tony, ya se te cumplió burraca esta muerte. ¿Por qué no te das cuenta si el tiburón lo mató o la gente del tiburón me pueden buscar a mí en cualquier momento y hacerme lo mismo? Además, no entiendo por qué había otro cuerpo ahí. ¿Quién es? Lo que no sabemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira, con la burraca muerta el tiburón es el único que puede decir la verdad. ¿Y saben cuándo lo trasladan al reclusorio? No sé, hoy en la noche o si no, mañana temprano. Pues yo creo que hay que ser más drásticos. ¿Ya hablaste con tu abogado para que haga eso? Todavía no, pero lo voy a hacer. Y ahora fue a buscar a Fausto. Yo la vi entrar a la oficina y se quedó mucho rato con él con la puerta cerrada. Oye, pero qué raro, después de lo que le hizo ella y con su hijo. Bueno, algunos hombres son muy primitivos y Fausto es tan primitivo que es capaz de volver a caer. Bueno, sí, algunos hombres son primitivos. Yo no. Está bien, te prometo que voy a hablar con mi mamá, pero no te puedo asegurar nada. Estoy buscando una clínica en donde meterte. ¿Otra vez con lo mismo, papá? ¡No estoy loca! Pues actúas como si lo estuvieras, hija. Oye, ¿y si Tomás tuviera algo que ver en todo esto? ¿Crees? No, 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 la verdad no. Yo pienso que el tiburón inventó todo esto para vengarse de Tomás. Porque, perdón, pero el güey sí se vio muy vivo y se clavó todas las acciones. Bueno, ¿y por qué no lo mandó a matar? Sí, ya sé que no te puedo mantener todo el tiempo amarrada. Y la verdad es que yo también ya extraño mi cama. Estás estorbando demasiado. Así que fíjate que encontré la posibilidad de hacerte un cómodo espacio en el cuarto de servicio. Yo creo que ibas a estar muy cómoda. Bueno, tal vez no, la verdad es que no vas a estar cómoda, pero yo sí. Mira, Tomás, haz lo que se te antoje. No tienes sin cuidado lo que hagas, ¿ok? Creo que a ti lo que te hace falta es algo que te motive. ¿Qué droga te gusta a ti, Raquel? Bueno, como no quieres nada, me voy. Voy a ir pensando qué droga te voy a dar. Pues, buena noche. Tomás, Tomás. ¿Qué pasó? Tengo frío. Félix, ahora sí quieres algo. Pobrecito. Polo, me cambió la vida por completo, mamá. Me hice el mejor regalo que Dios me pudo haber mandado. Espero que siempre valores lo que tienes, hija. Hombres como él no se dan en maceta. Ay, ¿y me lo dices a mí? Te quiero mucho, mamá. Aquí estoy bien, papá. No hace falta que me busques una clínica en donde internarme. Te estoy diciendo lo que vamos a hacer. No te estoy preguntando qué es lo que quieres. ¿Está claro? Que Tomás suene sincero no quiere decir que esté diciendo la verdad. Y mira que te lo dice una mentirosa de primera. Pues, te lo creo. Después del teatrito que te aventaste. Diciendo que Raquel estaba involucrada en la muerte de Abril. Ah, bueno, ya. Punto entendido, ¿no? Pues, no estaría de más mantener a Tomás vigilado, ¿no? ¿No crees? ¿Y por qué no le dices a tu amigo a ese policía? Dile a Román que le suelte una lana a ver si se digna a hacer su trabajo. Álvarez. Se quedó con las acciones del Grupo Horizonte. Él fue quien mató a Huracán y ahora tiene secuestrada a Raquel. Es con Álvarez con quien tienes que buscarlo conmigo. No pierdas el tiempo, vamos. Sí. Tomás. Estoy afuera de tu casa. Ábreme la puerta. No, no, no te creo. Una locura. A ver, ¿te cae que te acostaste con Laura en tu oficina? Sí, caray, sí. Con eso de que está distanciada del tiburón, está tirándole al suelo a ver si yo lo muerdo. ¿Lo mordiste? No. No, no, no. No, lo que sí hice, bueno, le di su dosis. Aquí le dan pan que llore. Además, un hombre tiene sus necesidades. Pues sí, pero en la oficina... En el marco, está ahí. Cheers. Qué bien. Bueno, Lore, ¿estás sentada? No te imaginas lo que sale en el periódico. ¿Qué crees que estoy viendo, Stefi? Esto es cosa de la vieja loca. Anoche me llamó y me dijo que hoy iba a publicar una sorpresita que me tenía. Mi mamá ya está mucho mejor y me dijo la enfermera que hoy la pasan a otro cuarto. ¿Y sabe si va a ser compartido el cuarto? Pues yo creo que sí, pero ¿qué podemos hacer, Polo? Yo más bien lo que espero es que muy pronto ya la podemos llevar a la casa. Bueno, tal vez mientras la podemos pasar a un hospital privado. Ay, no, Polo, no, 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 de verdad. ¿Cómo crees? Eso es muchísimo dinero. No, Polo, no, 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 no. ¡ świe banks, viendo el periódico, Sincronización Andrea Oroz 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 simplemente no me quiere, Magalía. Ayer prácticamente me corrió de la casa. Bueno, estaba enojado, mamá. Ok, ¿y por qué después de que se enfriaron las cosas no me habló por teléfono? No le intereso, hija. Más claro no podría estar. Mami, te va a llamar, vas a ver. Papi, te está esperando para que vayas por ella para regresar a la casa. Así que tú decides. Mira, prométeme que si te busca vas a regresar a la casa sin hacer el mayor lío. Pero es... Prométemelo, mamá. No puedo creer que no me entienda. No puedo creer que no me entienda. ¿Pero en qué idiomas se lo tengo que decir para que lo entienda? El que no entiende nada es usted, señor Lomelí. Yo no soy ningún criminal, por favor. No le estoy diciendo que lo mate usted con sus propias manos. ¿No sabe cómo se maneja esto? Contrate a alguien para que lo mate. Ya le expliqué que me tienen vigilado en todo momento. No me dejan en paz. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me resulta usted un inútil, un cobarde. No, no, no quiero vivo, Álvarez. Haga algo, pero hágalo ya antes de que pierda el juicio. Hágalo ya. Escuchen bien, el tiburón le dijo a Román que Urraca estaba muerto y es cierto, está muerto. Pues sí, pero dijo que lo mató Tomás y perdóname, pero yo creo que seguramente fue uno de sus matones. No, tienes toda la razón, pero igual lo raro es lo del otro cadáver. ¿Pero por qué raro? Igual y no tiene nada que ver Urraca con el otro cadáver. No, no debe estar ni siquiera relacionado. Sí, pero ¿cómo lo pueden identificar? O sea, no hay pistas. Bueno, pero... ¿Pero qué? ¿En qué piensas? Tal vez te parezca descabellado, pero pensé en Anabel. ¿Y si el otro cadáver fuera el de ella? Perdóname que te lo diga, Gloria, pero lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Anabel ya la encontraron y la cremaron. Bueno, pero no fue Tomás el que la identificó. Y fue el único que la vio. ¿Ves? ¿A ti te parece congruente que se haya ido de su casa y que no se comunicara con nosotras ni con nadie? Exacto. Pues no, la verdad no, pero... Mira, de todas formas yo creo que nos estamos acelerando, ¿no? Mira, yo voy a hablar con mi amigo el policía, con Mateo, y le voy a decir que cheque, a ver si es Anabel o no. No perdemos nada, ¿no? ¿A estas alturas? No, nada. ¿Puedes creer que el tetazo de Román casi se hinca para pedirme perdón? No sabes que de nada sirvió que tu papá le dijera que revisara acá. Obvio, ¿quién le va a creer al rey de los mentirosos? ¿Estás enojada conmigo? Ya sé. Estuviste mucho tiempo sola, ¿no extrañaste? Pero bueno, obviamente entiendes que Román no te podía ver, ¿verdad? Ya estás aquí, en tu camita, de gusto, conmigo. ¿Qué cosa más terrible, Román? No acaban de salir de una para meterse en otra. Es terrible, ¿no? Oye, ¿y estás seguro de que Tomás Álvarez no tiene nada que ver en esto? Mire, licenciado, yo fui a casa de Tomás, no vi nada, así que dudo mucho que esté Raquel ahí. Bueno, pero si Urraca está muerto, entonces, ¿quién se llevó a Raquel? No sé, licenciado, lo que más quiero en este momento es que el tiburón pague por todo lo que hizo y que me diga en dónde tiene Raquel, o quién la tiene, o dónde está. Claro. Oye, la suena de Lorena está muy mal. O sea, si estuviera cuerda, no haría estas cosas. Digo, me queda clarísimo que lo único que quiere es fastidiarla. Pero, gordo, lo peor del caso es que lo está logrando. Ya le voy a decir que hable con mi abogado a ver qué le puede aconsejar. Esto no es legal. Sí, pero, mi amor, esto no es una mentira. O sea, no la está difamando. La voy a demandar, a ver cómo le va. ¿De qué me vas a acusar? ¿De decir la verdad? Se va a arrepentir de lo que me está haciendo. La que se va a arrepentir de la vida discola que has llevado eres tú. Voy a vengar la muerte de mi hijo. Muchísimas gracias por recibirme. No agradezcas. Y, bueno, dime, ¿en qué te puedo servir? Mira, no tengo trabajo y, pues, quería ver si tú me puedes, no sé, recomendar en las campañas que ustedes manejan. Claro. Sí, sí, con gusto. Bueno, solamente que nos llegue algo de tu perfil y mi asistente te hablará. Muchísimas gracias, de verdad eres un sol. Gloria es muy afortunada al tenerte. Mateo, así está la cosa. Supuestamente, su esposo identificó el cadáver. Entonces, no... Yo creo que no perdemos nada con checar, ¿no? ¿El dentista? Un segundo, alguna... ¿No sabes el nombre del dentista de Anabel? Ah, sí, compartimos dentista. Es el doctor Francisco Sánchez Ramos. ¿El doctor Francisco? Sánchez Ramos. Sánchez Ramos. Sí, el teléfono, ¿lo tendrás? Ah, te lo doy. Sí, un segundo. Sí, busca donde anotar. Bueno, me voy porque tengo muchas cosas que hacer en la oficina. Si se te ofrece algo, pues, te aguantas porque no te queda de otra, ¿verdad? Aunque todavía tienes tiempo para desayunar algo. No quiero nada. ¿Segura? La verdad es que es bastante sano. Bueno. Te lo dejo ahí. Por si se te ofrece. Yo hago lo que tú ordenes y digas, ¿eh? Pero si tú crees que es la solución, va a ser muy difícil presionar a Lomeli. Es que no es que crea. Deme otra opción, licenciado. Estoy desesperado. ¿Por qué no me entiende? Lo único que quiero es encontrar a Raquel. Aprendo perfectamente. Sé cómo te sientes. Pero debes calmarte. No ganas nada. Tranquilo. Lo único que deseo, lo único que quiero es que el tiburón pague. Pague todos los delitos que hizo y que vive un infierno en esa cárcel. Se lo merece. Claro. Es que ¿sabes qué es lo peor? Que todo mundo va a ver esta nota. Y sabemos perfectamente cómo son los niños de Crueles. Van a empezar a fastidiar a mis sobrinos en la escuela y todo se va a volver mucho más complicado. Sí, lo sé. No, no quisiera estar en los zapatos de Lorena. Es que de verdad, ya estoy harta. Puras tragedias. ¿Hay alguien que sea feliz? ¿Al 100%? Yo. Por el hecho de tenerte. ¿No se da cuenta que el daño se lo hace a sus nietos? Ellos son los que van a pagar por todas sus estupideces. Si lo que has visto en el periódico te molesta, espera verme en la tele. ¿Qué va a hacer? Fíjate que van a dedicarme un programa completo para que yo les cuente toda la historia de mi triste vida. Seguramente te van a invitar. Si aceptas, ahí nos vemos, querida. Pero por supuesto que estoy enamorado de Gloria. Me imagino. Claro, porque si te casaste con ella, sin importar que es mayor que tú, es por algo. Sí. Y, bueno, ¿quién dice que es mayor que yo? Ay, se nota. Bueno, fíjate que Tony me platica maravillas de Gloria. Lamentablemente por la situación, él y yo no podemos ser amigas. Bueno, tú mejor que nadie sabes que me odia, ¿no? Por lo de Fausto. Pero te juro que yo no lo hice con mala fe. Simplemente, pues, me enamoré. Mientras esto nos aclare, no sabemos nada, Borraca. Y Tomás no se puede enterar, ¿eh? Pues entonces hay que avisarle a Román. Bueno, pues entonces me tendré que ir. Yo te recomiendo que te relajes, te eches un sueñito. No lo sé, piensa cosas bonitas. ¿Quieres que te prenda la tele? No, por supuesto que no, ¿verdad? ¿No vas a decir nada? Muy bien, Raquel. Espero que cuando regreses tengas mejor actitud, porque así de verdad no te soporto. ¿Un besito? Nada. Qué flojera, mujer. Sí, sí, Franco. Fui a casa de Tomás, no me aguanté las ganas. Solo que no encontré nada. Pero el que ha acelerado te viste, ¿eh? ¿Le contaste lo del Borraca? Sí, 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 claro que le dije. Ay, caray, ¿y también le dijiste lo de los restos de la mujer o no? No, no le comenté nada. Bueno, al menos no le dijo nada de lo de la mujer, entonces Tomás no sabe nada. Ay, dale con Tomás. Yo sé que nos cae muy mal, pero lo estamos acusando de cosas muy graves. Igual es inocente. Pues sí, pero que Dios nos perdone, más vale prevenir que lamentar. Perdóneme, licenciado, ya sé que lo tengo harto, pero estoy desesperado. Estoy perdido, licenciado. Entiendo perfectamente. Tranquilízate. Yo sé que han sido demasiadas cosas juntas y tienes que tratar de relajarte un poco o vas a tronar. Ya troné, licenciado, ya troné. Lo único que quiero es que aparezca Raquel. Y en el momento que aparezca me la voy a llevar muy lejos. Nos vamos a ir del país. Mira, nuestra única esperanza era encontrar al ayudante del tiburón y ahora que está muerto no sabemos para dónde ir. Pues sí. La verdad es que a mí todo esto de Raquel me tiene muy, muy preocupada. Imagínate a nosotros. Pues sí. Pero bueno, tú lo que tienes que hacer es quedarte con Román todo lo que puedas. Acuérdate que en estos momentos los amigos son muy importantes. Sí, sí. Bueno, mi amor, cualquier novedad te aviso y me voy a trabajar. Va, pero no te tardes. Chao. Bye. Chamarra. Bueno. ¿Sí, ella habla? No me interesa ir a ningún programa de televisión. A ver, todo lo que mi suegra está diciendo son puras mentiras. Yo no sé cómo ustedes se prestan a estas cosas. No, 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 no me interesa aclarar nada al aire. ¿Sabe qué? Por mí se pueden ir al diablo. Bueno, pues, no te quito más tu tiempo. Seguramente es un hombre muy ocupado. Gracias, Aura. Gracias que lo entiendas. Fue un placer estar contigo. Nos vemos. Hasta luego. Que estés muy bien y gracias por haber venido. Qué rica alusión traes. Aura, si piensas que esa forma de comportarte es como crees que me vas a seducir, estás totalmente equivocada. ¿Yo? ¿Seducirte a ti? No te equivoques. Te voy a pedir un favor. Salte a mi oficina. Por supuesto. Tú te lo pierdes. Por lo visto, el tiburón no deja títeras en cabeza, ¿no? Así es. Y fíjate, yo pensaba que el hurraca era de esos incondicionales. ¿Yo también? Pues yo escuché que el hurraca se le estaba volteando, así que no dudo ni tantito que el tiburón lo haya matado. Bueno, ¿y qué otros? Trabajamos para él. No sabe. ¿No sabes? Ay, Gloria, qué barbaridad. No, es que no sé qué se piensa esa imbécil. No, pues es que ¿qué te digo? Ahora está malita de su cabeza. Trató de ligarse a mi marido. Es decir, no se quedó contenta con haberme quitado a Fausto. También quiere hacer lo mismo con Danilo. ¿Qué te digo? ¡Qué mujer más marrana! En serio. Fíjate qué amistades tienes, ¿eh? Danilo dice que no traía ropa interior y que cruzaba y descruzaba las piernas para que se le viera todo. Es una puerca. ¡Qué asco! Muchas gracias. No se hubiera molestado, de verdad. Mira, bien dicen que las penas con pan son menos. Y yo estoy seguro de que no has comido nada, ¿verdad? No, no tengo ni hambre. Pero debes de comer. Mira, Raquel necesita que estés muy fuerte. Ajá. Por favor. Por favor. Gracias. O sea, ¿te das cuenta? Va a ir a un programa de televisión a decir horrores de mí. Y lo peor del caso es que tiene mucho rating y seguro medio México lo va a ver. Pues, ¿sabes qué? Te sugiero que vayas al programa, la pones en su lugar y para que se le quite. ¿Ya está? No, 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 Estefino. No, 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 qué pena. Y aparte yo no puedo negarlo de mi enfermedad. Pues vas a tener que hacerlo. Vas, lo niegas y se la volteas toda. Le dices que Javier fue el que te contagió. ¿Cómo crees que va a hacer eso, Estefino? Mira, Lore, se va a escuchar muy feo, pero pues a él ya no creo que le afecte mucho. Tienes que cuidar del tiburón, ¿eh? Es un tipo muy peligroso. Sí, yo lo sé. ¿Pero qué hago? ¿A lo largo del país? Exacto. Yo tú me voy de aquí, ¿eh? No, ¿sabes qué? Vende las acciones, deshazte de ellas, mi hermano. No, 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 Fausto. Yo no voy a vender nada. Si el tiburón me quiere hacer algo, de todas formas lo va a hacer. A ver, Gloria, yo nunca dije que lo que hizo Aura esté bien. Al contrario, está de la fregada. ¿Ella de verdad piensa que se puede repetir la historia de lo que pasó con Fausto? Ay, Gloria, no sé, de verdad no sé qué decirte. Yo no estaba enterada de nada. Dile que si se atreve a poner un pie aquí le voy a sacar los ojos. Y dile que no estoy bromeando, no es metáfora. Ya me tiene harta. Pero ya, basta de quejas. Me imagino que ya los tengo hartos, así que ya me voy a callar. No, no, no. Tú quéjate todo lo que quieras que te vamos a escuchar. Claro, para eso somos tus amigos. Gracias. Por cierto, Carmin, ¿cómo siguió tu mamá? Bueno, pues ya está mejorando. En unos días va a salir y se va a venir con nosotros a la casa. Qué buena. Sí, sí. No, ya Diana ya no volvió a marcar, pero está tan loca que ya no tarda en volver a hacerlo, ¿eh? Bueno, entre la loca de Diana y la loca de mi suegra no hay a cuál irle, ¿eh? No, no. Pues ya Pablo fue a ver al abogado hoy. para que de una vez por todas hable con Diana. Me ha estado acosando a mí, a mi esposa y me da mucho miedo porque creo que está un poquito más en la cabeza. Me preocupa más mi esposa porque está delica de salud. No quiero que le haga nada malo. Pues yo espero que ya la pongan en su lugar, ¿eh? Pues sí, ojalá. ¿Qué está diciendo? Si vuelve a acercarse a mis clientes o a molestarlos de la forma que sea, voy a tener que proceder legalmente en su contra, señora. Esto es absurdo. Ellos son los que me molestan, los que no me dejan en paz. Lo que ellos desean es que usted los deje en paz. Si no lo hace, se va a meter en problemas muy serios. duérmete, tibur. Duérmete ya que viene coco teco. ¡Cállate! ¡Qué delicado! Señor Álvarez, si el tiburón intenta algo en su contra, no voy a poder evitarlo. Lo sé, pero sin el hurraca no creo que sea capaz de hacerme daño. Pues no se fíe. Él es un hombre con muchos recursos y muy astuto. Pues sí, eso se dice. Pero ya ve, a ustedes no les ha hecho nada. Pues creo que es muy pronto para cantar victoria. Él salió. Él salió. Él salió. Dios mío. A prisa, a prisa, a prisa. a prisa. ¡No! ¡Ábrete, por favor! ¡Ábrete! ¡Ábrete, por favor! ¡Ábrete, por favor! Mateo localizó al dentista de Anabel y va a enviar los registros dentales a ver qué onda, a ver si son compatibles o no. A ver, a ver, una cosa nada más. ¿Y entonces el cuerpo que identificaron hace meses no era el de Anabel? Bueno, Tomás dice que sí. Él lo identificó. Ah, bueno, pero nada más porque Tomás dice que sí y es suficiente. Bueno, pues es que no sabemos si Tomás está mintiendo. A lo mejor se aprovechó de la situación, se aprovechó de que encontraron ese cuerpo para mentir y salirse con la suya. Pues a Danilo se le salían los ojos y aunque diga que no, yo sé que estaba fascinado. ¿Es en serio que no te pusiste calzón, eh? Pues el que no enseña no vende, amiga. No te peló de cualquier manera, Aura. A ver, no sé de hecho la última palabra. ¿Cuánto puestas que ahorita mismo está pensando en mí? Va a empezar a compararme con Gloria y va a caer redondito. Ay, Diana, tú solita te lo buscaste y te aviso que si sigues molestándonos esta vez sí te vamos a llevar presa. Por ridícula. Hicieron daño a los frijoles. ¡Guardia! ¡Guardia, por favor! ¡Me siento mal! ¿Te puedes callar, nenita? ¿Entonces qué onda, brother? ¿Qué? ¿Sabes lo que eso significa? O sea, hay que ir a detenerlo ya. ¿Sí? Sí, hay que... ¿Tiene su dirección? A ver. Sí, esa es. Ok. Bueno, te vemos en un rato. Ok. Sí, parece que es el cuerpo agarrón. Claro, Tomás mató a Nabel, Tomás mató a los Raka y... Tomás tiene a Raquel.